¡Grito de Madre Morona! ¡Grito de Madre Morona! ¡Grito de Madre Morona! En su desgracia fatal contemplará la violencia como remedio a su mal. Paciencia, mucha paciencia, el día ha de llegar, en que el mundo se ha llamado para su juicio final. En que el mundo se ha llamado para su juicio final. Paciencia, mucha paciencia, el día ha de llegar. En que el mundo se ha llamado para su juicio final.